Las velas encendidas y las flores de Cempasúchil alumbran el camino del Mitlán, en esta noche en que las ánimas regresan al mundo de los vivos. Una de las celebraciones más importantes ocurre en Janitzio, Michoacán. Visitar este lugar en el Día de Muertos significa entrar en un lugar donde las leyendas cobran vida. Y cada año atrae a miles de turistas de México y también del mundo. La fiesta de todos los muertos es una fiesta muy especial aquí en México, entonces decidimos venir aquí justo en estas fechas a propósito para poder disfrutarla. Las flores, las velas y la comida sobre las tumbas crean un escenario lleno de magia donde la leyenda Purépecha cuenta que las almas vuelan como mariposas sobre el lago de Pátzcuaro hasta llegar a la isla de Janitzio. En este día todo el país se llena de ofrendas dedicadas a todos los personajes célebres. En la UNAM se realizó una en honor a los muralistas mexicanos. Yo traje a mi niña para que vea las ofrendas como tradicionalmente las ponían. El Día de Muertos es una fiesta que se celebra en todo México y que desde 2003 está considerada como patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO. La alma descanse. Mientras que en Chiapas, al sur de México, otros altares se los dedicaron a la muerte impune, a las miles de mujeres asesinadas en este país. No tengo palabras, yo solo sé que mi casa está vacía. Así, en esta noche mágica, todo está listo para que las almas atraviesen el portal que los traiga de regreso con sus seres queridos. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.